Nos reunimos con los dos responsables de la UPATECO, Matías Asenato y Carlos Morrello, para poder proyectarse en la zona de emergencia, en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, específicamente en las comunidades indígenas. La idea es poder conformar, diseñar unos cursos específicos para acompañar al autoempleo, por un lado, y después complementarlo con herramientas y la posibilidad de desarrollar esas actividades locales, generar economía barrial y de comunidad. La verdad que es muy interesante la manera de ver de UPATECO, de adaptarse a la necesidad local. Hay como necesidades siempre importantes, básicas, que son de carpintería, peluquería, oficios gastronómicos, todos esos microemprendimientos son los que generan, a veces son empleos de supervivencia, pero generan esa economía local de subsistencia y permite a las poblaciones, digamos, mantenerse. Luego nos estamos por firmar el convenio entre la UPATECO y la Delegación de Asuntos Indígenas, y luego lo que sigue es, a partir del relevamiento de necesidad, diseñar los programas de formación. La oferta académica se genera en base a las necesidades de cada una de las regiones, entonces nosotros le pedimos a la Delegación que generen un relevamiento, que hagan un relevamiento de las necesidades económicas, de las actividades productivas de cada zona, y a partir de ahí se genera la oferta académica. La oferta académica está vinculada fundamentalmente y esencialmente a las actividades económicas de cada una de las regiones de la provincia de Salta, y ese es un análisis que va a hacer la Delegación. Nosotros brindamos oferta académica en todos los sentidos, tecnológicas, oficios tradicionales, emprendedurismo. Es una universidad que tiene un campo de acción muy, muy amplio. La trabajamos en una línea muy fuerte que es la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, y otra que son los oficios tradicionales.